Buenas tardes otra vez. Esta es la tarea número 2 de la segunda semana para tercero de ESO, grupo A. El ejercicio 73 que tenéis aquí, os da una tabla de números. Fijaros que tenemos en total el número total de números de la tabla es 3 por 10, 30, menos 1 que falta son 29. En total tenemos 29 números. Y nos pregunta ¿qué fracción del total representan los números impares? Fracción de números impares del total. Bueno, si no faltase el número 30, que estaría aquí, habría 15 números pares y 15 números impares. Los números impares continúan estando en la tabla, porque no hemos quitado ninguno. Y el número total de números es 29. Por lo tanto, 15 partido por 29 es la fracción de números impares. Por otra parte, la fracción de números impares azules. Los 3 azules son impares. Por lo tanto, son 3 partido por 29. Y la fracción de números impares. Y la fracción de números pares, ojo, pares, no impares, verdes, son, contémoslos, 14 es par, 16 también, 18 y 20. Son 4 números pares de color verde. En la zona verde. Pues 4 partido por 29. 4 partido por 29. Bueno, pues ya está. Este es el ejercicio 73. He puesto A, B y C para cada una de las tres preguntas que se hacen. Bien. Pregunta A, pregunta B y pregunta C. Bien. Ahora, el número 74 dice, Andrea tiene 240 euros y ha gastado dos tercios. Ha gastado dos tercios. ¿Cuánto dinero le queda? Bueno, si ha gastado dos terceras partes, el total, pues le queda, le quedan, el total son tres de cada tres, ¿no? Menos dos tercios, una tercera parte. Entonces, como le queda una tercera parte de un total de 240 euros, luego le quedan, vamos a ver cuántos euros. Son 200, una tercera parte de 240, una tercera parte de, esto se traduce multiplicando por el total de 240, que son 80 euros. Entonces, esto es lo que le queda. Vamos a hacer el 75. El 75, viene aquí un diagrama, un diagrama de sectores, y nos dice que Marco y Lucía tienen que realizar un trabajo. Marco ha realizado las tres séptimas partes. Esto es de Marco. Y Lucía, esta es la parte de Lucía, dos quintas partes. ¿Qué parte del trabajo queda por realizar? Bueno, pues entonces tenemos parte que han realizado Marco y Lucía entre los dos. Bueno, pues hay que sumar tres séptimos más dos quintos. Reducimos a común denominador, eso es 35, el mínimo común múltiplo. Y, claro, hay que multiplicar el 3 por el 5, que da 15, y el 7 por el 2, que da 14. Así que esto es 29 partido por 35. Luego le queda todavía, queda todavía por realizar, queda por realizar la resta de 35 partes de un 35 en total, esto es un 1, ¿no?, menos 29 treinta y cinco avos, son 35 menos 29, dividido entre 35, son 6 treinta y cinco avos del total. Eso es lo que queda, queda por realizar, ¿vale? Bien, 6 treinta y cinco avos. Vamos a hacer ahora el 76, ejercicio 76, que dice, Marta tiene dos tercios del dinero que tiene Lucas. Si Lucas tiene 360 euros, ¿cuánto dinero tiene Marta? Bueno, pues dice que Marta tiene dos tercios del dinero que tiene Lucas. Por lo tanto, el dinero que tiene Marta es dos tercios del dinero que tiene Lucas, que es de 360 euros. Por lo tanto, esto es 2 por 360 y dividido entre 3. Son 2 por 360 euros, son divisibles entre 3, no es de 120, partido por 1, 120, son 2 por 120, 240 euros. Este es el dinero que tiene Marta. Bueno, vamos a hacer ahora el 77. Y dice, si Sofía tiene tres octavos y Mónica cinco doceavos partes del capital de una empresa, de la cual son socias, ¿cuál de ellas tiene mayor parte? Bueno, el caso es que tenemos que ver si tres octavos es menor o mayor que cinco doceavos. Pues vamos a reducirlo a común denominador, porque así a bote pronto no queda claro. Reducimos a común denominador, el mínimo común múltiplo de 8 y 12 es 24, entonces hay que multiplicar por 3 el 8 para pasar a 24, luego el 3 también, nos queda un 9, y el 12 hay que multiplicarlo por 2, luego el 5 también y nos queda un 10. Como esta es la más grande, el numerador es el más grande 10, más grande que 9. Luego esto quiere decir que como los denominadores son los mismos, 3 octavos es menor que 5 doceavos. Pero claro, 3 octavos correspondía al capital que tiene Sofía y 5 doceavos es el capital que tiene Mónica. Luego Mónica tiene mayor parte que Sofía. Bueno, ya tenemos el 77 y ahora vamos a hacer el 78. 78, voy a pasar una página. Voy atrás porque esto no me ha salido bien al copiar y tendré que borrar el 73 y el 74, que ya los habéis visto. Si acaso, volvete al vídeo hacia atrás, tengo que hacerme un poquito de espacio aquí y vamos a hacer el 78. Dice que un ciclista ha recorrido 7 novenos de una etapa de 144 kilómetros, 7 novenas partes. ¿Cuántos kilómetros le queda por recorrer? Bueno, si ha recorrido 7 novenas partes del total, le queda por recorrer 9 novenas, no es menos 7 novenos, 2 novenas partes. Novenas partes del total, pero el total son 144 kilómetros. Por tanto, la distancia que tiene que recorrer, que aún le queda por recorrer, es 2 novenos de 144. Son 288 partido por 9 y al hacer esta cuenta, 288 partido por 9 nos da 32, 32 kilómetros. Le quedan 32 kilómetros. Pasamos al 79, todos estos ya están. Y dice, Pablo ha leído cuatro séptimas partes de un libro. Tenemos un libro que tiene 168 páginas. Bien, Pablo ha leído cuatro séptimas partes del libro. Entonces, si ha leído cuatro séptimas partes del libro, le queda por leer, pues siete séptimos menos cuatro séptimos son tres séptimos, tres séptimas partes del libro. Por tanto, que son, vaya, vamos a calcular aquí, poner el que, que son, pues tres séptimos por ciento sesenta y ocho, son tres por ciento sesenta y ocho partido por siete. Y esto, haciendo esta cuenta, nos da 72 páginas. Setenta y dos páginas. Ya tenemos el 79 listo. Eso es lo que le queda por leer. ¿Cuántas páginas le quedan por leer? Setenta y dos páginas. Y ahora nos queda el 82. Vamos a borrar el 75. Y el 82 nos habla de una figura que se descompone en dos, un triángulo y un rectángulo. A ver, 82. El triángulo tiene una base de dos metros y una altura de tres cuartos de metro. Perdón, sí, altura tres cuartos. 0,75 metros. 75 centímetros. Entonces, por otra parte, se descompone también una de las dos piezas. Estas son las figuras. La figura se descompone en un triángulo y un rectángulo. Y el rectángulo tiene dos tercios de metro de base. Y de altura, el otro lado del rectángulo mide un cuarto de metro. Entonces, de ahí vamos a sacar las áreas. El área del triángulo, el que sea, da igual la forma que tenga, es de, ya sabéis que es una mitad de la base, de la longitud de la base, por la altura. Como el dos y el dos se cancelan, nos queda un uno, queda tres cuartos de metro al cuadrado. Cuidado con las unidades. Y en el área del rectángulo, es lado por lado, dos tercios por un cuarto. Se va este dos con este cuatro y queda un dos. Y nos queda uno partido por tres por dos. Un sexto de metro al cuadrado. Luego, el área total. Voy a borrar el 76. Voy a borrar todo esto. Luego, el área total de la figura. El área total es igual al área del triángulo más el área del rectángulo. Esto es tres cuartos más un sexto. Todo esto son metros cuadrados. Viene en metros cuadrados. Reducimos a común denominador, que es doce, el mínimo común múltiplo de seis y cuatro. Esto hay que multiplicarlo por tres. El tres también, que da un nueve. Y el seis por dos. Luego el uno también por dos. Y nos da once doceavos metro al cuadrado. Ya está. Si quisierais expresarlo en decimales, dividís once entre doce y nos da, esto nos da, 0,916 periódico metros al cuadrado. Que aproximadamente, claro, vamos a aproximarlo un poquito, es 0,92 metros cuadrados. Es decir, 92 decímetros cuadrados. Esto es lo que nos da aproximadamente el área de la figura. Y ya está. Ya hemos terminado. Bueno, corregidlo. Volved a ver el vídeo si es necesario. Y espero que hayáis entendido todos los ejercicios.